Ábrele el micrófono al ministro Ahí está Bueno, muchísimas gracias señor presidente electo de la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación Es un gusto compartir con ustedes, felicitaciones también al senador De Angeli y al senador Reutima, que hasta ahí tengo las autoridades, no sé quién adicionalmente está, pero bueno presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo vicepresidente primero y secretario así se conforman las comisiones del Senado un poco más de multitud y un poco más de bullicio, pero bueno trataré de comportarme el senador Mayán me solía retar a mí cuando me iba de visita al Senado en mi condición de diputado y decía que no podía tomar más y todas esas cosas, pero bueno los tiempos van cambiando por suerte la verdad que estar en el ámbito legislativo es un gusto y me trae muy buenos recuerdos valoro el compromiso que tiene en el Senado la política donde es el espacio del debate y de los acuerdos y los consensos por eso con muchos de ustedes del actual oficialismo y la actual oposición y viceversa hace un año atrás y tiempo atrás hemos tenido siempre muy buen diálogo y cosas que sostenemos y mantenemos y que ha hecho que ahora en la función ejecutiva hayamos tenido un relacionamiento para el abordaje de temáticas puntuales que hacen a sus territorios rescato adicionalmente el valor del Senado en términos de la representación de los territorios y esto me parece que es un para mí un estímulo para poder estar en contacto con ustedes y con esta comisión lo primero que quiero transmitirles es que el sentido federal de nuestro ministerio en este momento adquiere una importancia una relevancia por su sentido de representación legislativa hasta hace instantes estuvimos en videoconferencia con los ministros de la región NEA primero fueron casi cuatro horas de comisión del Consejo Federal Agropecuario y otras casi cuatro horas con los ministros del NOA mañana continuamos con la región Cuyo posteriormente con Patagonia y finalizamos con la región Pampeano y me es bueno y saludable comunicarles esto porque en última instancia representa también el sentido federal que tiene el Senado y que desde el Ejecutivo particularmente en mi caso proveniente de Formosa de la puerta de entrada norte de la Argentina para mí tiene un valor sustancial poder tener este encuentro con usted la segunda consideración que quiero hacer es que rescato el interés que ha despertado esta convocatoria que ha hecho y hacer franco sonaba su nombre senador para presidente pero ya con anterioridad me había anticipado el presidente de mi bloque parlamentario el senador José Mayanz que me unen que me sabrán identidad política y una amistad de muchos años me había anticipado la posibilidad de esta reunión y ver el interés que despertó una comisión que en otros tiempos tenía una importancia bastante estoy hablando ahora con mi pasado legislador hasta la década del 2000 la comisión de agricultura no siempre tenía la trascendencia que pasó a tener después de la década del 2000 y que hoy se haya manifestado de esta forma me me da mucha expectativa y mucha esperanza a vida cuenta de la importancia que tiene el sector agropecuario para la agricultura por ahí me hubiera gustado que haya sido un poquito más moderado el interés porque me mandaron algo así como 40 carillas con más o menos entre 3 y 4 preguntas por caridad no voy a apocar ministro entonces mi expectativa de explicación temporal es un poco quizás superior a lo que podríamos soportar una reunión soy el único que me voy a sacar el barbijo porque estamos respetando la distancia para poder hablar un poco más conmigo pero quiero proponerles un mecanismo de desarrollo de la presentación que va a hablar de manera genérica primero quiero presentar al equipo que está presente y virtualmente por otra plataforma nos siguen el resto de los funcionarios pero después de eso quiero hacer una contextualización del escenario que estamos viviendo responder las áreas temáticas que hemos logrado concentrar seguramente no van a estar todas las respuestas que aspiran los señores y señoras senadores senadoras pero desde nuestro equipo nos comprometemos a responder por escrito y las preguntas que eventualmente suben acá también podremos entablar el diálogo correspondiente así que en primera instancia quiero empezar con la presentación del secretario de agricultura ganadería y pesca de la nación el doctor Julián Echazarreta que está aquí que está saludando en este momento del señor secretario de estado de agricultura familiar Miguel Gómez por lo menos saludar y lo escuchan ¿me escuchan? sí, sí, sí escuchamos perfectamente aquí a mi no está saliendo en cámara no está saliendo en paro aquí está Miguel es nuestro secretario de estado de agricultura familiar campesina indígena virtualmente lo tenemos al secretario Marcelo Alós que es el secretario de alimentos y bioeconomía y a la secretaria de estado responsable de la unidad ministro que es mi jefa eminente la ingeniera Diana Iden aquí a mi derecha quiero decirles informarles que también se encuentra presente el subsecretario de ganadería el subsecretario de pesca el subsecretario de agricultura el subsecretario de coordinación financiera del ministerio es un secretario de mercados y también están la presidenta del INTA de manera presencial aquí a mi izquierda la ingeniera Susana Mirazú y de manera virtual está el presidente del INTA el ingeniero Carlos Paz el Senasa también están los subsecretarios de en realidad estamos todo el equipo de agricultura familiar Danina Centembrino y Hernán Rachid creo que estamos completo el equipo Milagro Salas y Luis Almiró por en el caso de son los subsecretarios la secretaria de alimentos y de bioeconomía perdón el vicepresidente del INTA también está de manera presencial Tomás Slickstock bastante difícil su apellido Tommy para todos los que estamos en el sector bueno lo primero que quiero transmitirles es que nos tocó asumir el poder ejecutivo en una situación de un contexto muy difícil respecto a la administración de los compromisos externos con vencimientos próximos de la deuda externa no me voy a explayar porque ustedes son ampliamente conocedores del estado de situación hoy más que nunca en análisis y discusión considerando la los términos de la renegociación que está llevando adelante el estado argentino sin embargo en cuanto a la al rol de nuestro ministerio tuvimos una gran participación en lo que fue la actualización de los derechos de exportación que habían sido fijados por Mauricio Macri en el año 2018 y que tenían para nosotros una inconsistencia muy importante dado que se aplicaban sobre los productos de exportación que se recaudan en pesos pero se los cobraban perdón en dólares y se los cobraban en pesos a una tasa fija que no podía exceder de 3 o de 4 pesos por dólar desde una visión macroeconómica el efecto que tuvo en el año 2018 se iba diluyendo y las sugerencias de los economistas y las decisiones de política económica llevaron a que hagamos una actualización de la misma en este sentido para darle un debate más estratégico y sin intención de entrar en el mismo porque ustedes lo han debatido con posterioridad cuando se aprobó la ley de emergencia y simplemente para contextualizar la realidad es que se habilitó al poder ejecutivo a llegar en el caso de la soja a derechos de exportación hasta un 33% en el caso de los cultivos denominados commodities hasta el 15% economías regionales al 5% con este del valor de las mismas en este contexto el poder ejecutivo al instrumentar la ley decidió no aplicar el máximo previsto salvo en el cultivo de soja cualquier cualquier productor tiene no solo un cultivo sino que por cuestiones de rotación constituye una canasta de cultivos y lo que nosotros queremos significar es que los derechos de exportación solo tuvieron impacto en un cultivo a la suba en solo un cultivo respecto al conjunto de los cultivos de la república argentina la segunda consideración que quiero hacer es que en el periodo electoral todos los medios e incluso los debates políticos auguraban nunca fue dicho por parte de nuestros candidatos pero si auguraban un eventual incremento de los derechos de exportación al 35% en soja al 25% en maíz y al 20% en trigo hay declaraciones por todos lados de lo que estoy diciendo de opiniones tanto de la prensa especializada como de los eventuales candidatos de aquel momento nosotros nunca dijimos eso y obviamente lo que hicimos fue ajustarnos a un escenario para que las distintas producciones tengan niveles de competitividad adecuados y a la vez puedan contribuir a una situación realmente muy aguda en términos de política económica y de el estado de la de las deudas contraídas con el exterior y de sus vencimientos de esta manera cuando se instrumentan los derechos de exportación se sostiene voy a hablar del objetivo más emblemático se sostiene el porcentaje que estaba previsto en la lo que estaba previsto con la actualización de los derechos de exportación que se hicieron a principios de diciembre es decir se sostuvo el trigo y se sostuvo el maíz en el 12% ni en el 20% ni en el 25% y ni siquiera se ejerció la posibilidad que podría haber sido tomada con discrecionalidad por parte del poder ejecutivo de llevarlo al 15% en determinados cultivos que son pampeanos pero de zonas de menores actitudes agrícolas como es el caso del girasol los derechos se bajaron al 7% y en el caso de cultivos que si bien no estaban considerados en otras oportunidades como regionales como es el caso de algodón y el caso del arroz que si lo son son principalmente de regiones extrapapianas los derechos de exportación se bajaron al 5% con lo cual lo que queremos decir es que nosotros hemos tomado exacta dimensión de la situación de de las producciones en Argentina y hemos aplicado decisiones que son entendemos equilibradas para el escenario que nos toca gobernar y que está atravesado por una fuerte necesidad de ingreso de divisas para hacer para hacernos cargo de los compromisos financieros internacionales todo esto es para describir el escenario inicial de la gestión que posteriormente se encuentra cuando instrumentamos la ley y al exponer esto estoy dando alguna respuesta a alguna inquietud que han presentado los señores senadores señores y señoras senadores y senadoras hemos hecho una consideración respecto a la segmentación de productores en el caso del incremento de los derechos de exportación es por ello que en articulación con representantes de los productores hemos desarrollado un mecanismo que va a dar un tratamiento diferencial a los pequeños productores con hasta mil toneladas de producción y que va a tener una una segmentación de lo que son recuperos de los derechos de exportación de manera progresiva de acuerdo al volumen de entrega que tiene cada uno de estos establecimientos productores en un sentido explícito de considerar la realidad de las explotaciones de menor dimensión versus las explotaciones de mayor dimensión y esto ajustándolo e incluso sobrepasando lo que está previsto en el marco normativo que es la redistribución del 3% previsto en la norma respecto del 30% que estaba aplicándose al 10 de diciembre con las consideraciones de actualización y con el aumento al 33% que se hiciera oportunamente en este marco en esta situación incluso esta situación generó la reacción de algunos segmentos o algunas representaciones de productores no todas lo veo a Alfredo de Ángel y su organización no se adhirió a este reclamo cuando fue el paro agropecuario el cese de comercialización y cuando estábamos terminando el cese de comercialización devino el primer caso de coronavirus en Argentina consecuentemente el escenario a partir de allí fue otro totalmente distinto aquí es donde quiero hacer y hasta aquí prácticamente ustedes conocen toda la historia porque han sido actores de esta historia ustedes han venido acompañando los debates o han sido parte de los debates parlamentarios para la ley de emergencia y a la vez han tenido un rol importante desde la política en el seguimiento de estos temas con posiciones y con planteos pero si me interesa hacer comentarios más explícitos sobre lo que ha sido el abordaje de la situación de la pandemia lo concreto es que cuando en el sector no digo que estamos acostumbrados pero si somos conocedores de lo que son los tratamientos de la pandemia porque en definitiva hemos tenido pandemias animales como es el caso de la fiebre aftosa hemos tenido pandemias o epidemias vegetales como es el caso del HLV como es el caso del picudo y el algodonero y consecuentemente nuestros profesionales y nuestros productores entienden rápidamente lo que significa tener que tomar decisiones que van más allá de la actitud de una persona enferma y cuando ya hay una región o individuo que se encuentra padeciendo una enfermedad y esto llevó a que cuando desde el Ministerio de Salud de la Nación nos propusieran el abordaje en tres etapas el abordaje de contención el abordaje de mitigación y el abordaje de salida para nosotros haya sido de relativa fácil comprensión y consecuentemente hayamos tomado dimensión del problema que podía acarrear esto bajo la premisa que nos propuso nuestro presidente Alberto Fernández de garantizar la soberanía alimentaria esto hoy más que nunca adquiere un valor superlativo muchas veces hemos hablado de soberanía alimentaria y en un contexto de producciones normales parecía casi un ideologismo hoy ya nadie duda de este concepto de la validez de este concepto que se remite a garantizar el alimento para cada uno de los ciudadanos en la Argentina y esta fue la premisa principal la segunda premisa que nos propuso el presidente fue que no cese el flujo de comercio exterior atento a la difícil situación en la que se encuentra nuestro país en términos de de su relación con la deuda y las finanzas con respecto al exterior a partir de allí con estos objetivos primó otra premisa prioritaria por sobre estas otras dos y que todas estas actividades se lleven adelante con la dimensión del riesgo que lleva cada una de estas actividades y con el principio de preservar la vida ante todo nada puede ser más importante que preservar la vida si no se preserva la vida no hay posibilidades de producir ni de transportar ni de comercializar a su vez nosotros dimensionamos esta situación con la premisa de que esta es una situación que nos exige a todos alcanzar consensos y acuerdos para poder llevar adelante este tremendo desafío que es luchar contra este enemigo invisible y obviamente recurrimos a principios que son básicos para nosotros los peronistas y que es el concepto de los acuerdos paritarios y a partir de esto nosotros lo que hicimos fue convocar a las entidades empresariales de cada una de las actividades convocar a los representantes gremiales y con la intervención del estado en materia de salud en materia de trabajo en materia de transporte y en materia de producción decidimos juntar a los actores para poder enfrentar de manera unida la el desafío de atravesar esta pandemia y a partir de esto comenzaron a surgir la idea de los protocolos que nosotros desde nuestro ministerio no quisimos definirlos como tales porque un protocolo conlleva una obligación de cumplimiento y nosotros en términos de la relación laboral no estamos en esa condición por lo tanto lo que definimos fue fueron lineamientos para llevar adelante las actividades con atenuación extrema de los riesgos de contagio de los actores que participan en esa actividad dicho esto lo que consensuamos con el área de trabajo y de salud del ejecutivo es que estos lineamientos sirvieran de base de debate y de discusión de los de los gremios con las patronales y la verdad es que el resultado fue más que óptimo hemos visto la mejor disposición por parte de los gremios a que no se pare la actividad hemos visto la mejor disposición por parte de los empresarios a ajustar sus procedimientos de producción obviamente en muchos casos con conflictos de rentabilidad porque por dar un ejemplo sencillo el traslado de personal para la cosecha demanda evitar el hacinamiento y consecuentemente se gasta dos o tres veces más en transporte del personal que va a cosecha pero que situación que fue claramente comprendida porque entendemos que sostener la producción no es un privilegio sino hoy es una responsabilidad para garantizar el aumento y para garantizar el flujo de bienes que hagan a un mejoramiento del perfil financiero de la Argentina para con el mundo sostener los mecanismos de exportación de nuestra producción fue así que abordamos la primera etapa de la pandemia esto es lo de prevenir que se generen los contactos previo a la circulación viral lo que se denomina técnicamente como la contención y lo cierto es que hemos sido muy exitosos como sistema productivo nos sentimos orgullosos de ser parte de un sistema que tomó mucha firmeza muchas veces algunos reclamaban que los productores perdón los trabajadores tenían exigencias sobredimensionadas y la verdad es que nosotros sentimos que el gremialismo cumplió un rol muy importante que fue ser el tutor de la salud de los trabajadores y del respeto de las condiciones de trabajo el primer caso que tuvimos tenso fue el caso de la pesca imagínense ustedes que en el caso de la pesca el confinamiento es absoluto en el caso de una vez que se suben a un barco están navegando y si los síntomas aparecen a los 3-4 días tienen que retomar y no es que se llama a los 911 y en 15 minutos media hora o una hora está el servicio sanitario por lo tanto fue necesario audizar las medidas de control para que la pesca y fundamentalmente el personal de la pesca tenga garantizado que no hay certezas nunca hay certezas pero sí que la probabilidad de riesgo sea la mínima y siempre luchar contra el la incertidumbre este concepto para nosotros estuvo desde el principio de nuestra acción la incertidumbre es el desconocimiento de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno no certifica ni la ocurrencia ni la ocurrencia ni la no ocurrencia por eso es que nosotros pasamos a trabajar sobre el concepto de riesgo y riesgo es la probabilidad de ocurrencia obviamente un médico el riesgo es mayor porque tiene contacto muy directo con la enfermedad sin embargo con los protocolos que se llevan adelante se atenúa al máximo posible ese riesgo en la actividad productiva trabajamos bajo este concepto y evidentemente ha sido hasta el momento bastante exitosa porque de acuerdo a lo conversado con con los representantes de de UACRE por caso ellos hasta ahora no han tenido ni un solo caso positivo dentro de la actividad agropecuaria en el caso de frigoríficos hemos tenido tres episodios de los cuales dos han sido externos y uno si ha tenido por mala gestión y está presunta vamos a hacer explícito por mala gestión presunta por incumplimiento de protocolos ha tenido una situación en la que han habido varios contagios y nos ha servido a todos a todo el sistema como una muestra de la importancia de tener que cumplir con los acuerdos con los protocolos con las pautas que nos hemos fijado para abordar la pandemia esto fue bueno durante prácticamente un mes y nosotros repito no por no por sabios pero sí por haber tenido la experiencia en otras circunstancias fuimos capaces de anticiparnos a lo que la etapa que estamos viviendo hoy ya es la de circulación viral en determinados lugares no en todos no en todos los territorios de hecho hay dos territorios que no han tenido ni un solo caso la Tamarca y la Hermosa y el resto afortunadamente a partir del respeto y del manejo de las de las pautas que hacen al manejo de una de la cuarentena tenemos varios distritos que hace varios días que no tienen casos positivos pero nosotros anticipándonos a la posibilidad de circulación viral ya en algunos circuitos hemos avanzado sobre los protocolos para la segunda etapa la de mitigación como ejemplo quiero comentarles que la semana pasada hemos tenido la primera la segunda la primera fue pesca y la semana pasada hemos tenido el segundo acuerdo que se lo puede considerar paritario entre la patronal los trabajadores de los frigoríficos bovinos con participación del ministerio de trabajos el de salud el de el de agricultura y pesca y el del ministerio del interior para para garantizar cómo actuar cuando aparecen casos positivos la primera parte fue hacer lo imposible para que no no aparezcan casos la segunda fue una vez que aparecen qué es lo que hacen y lo bueno es que ante la aparición ya ha habido una reacción positiva y lo que estamos haciendo es tener una fuerte intervención como sistema en esta cuestión como ejemplo antagónico tenemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos donde la noticia del día de ayer indica que por ejemplo la cadena de alimentos Costco una cadena una cadena de aprovisionamiento para las familias de manera masiva redujeron la posibilidad de aprovisionamiento de carne a apenas dicen ellos chuletas estos cortes de transversales de jamón de jamón de cerdo piernas de cerdo porque han tenido más de 20 fallecimientos dentro de la industria frigorífica y 21 de los principales frigoríficos están cerrados con lo que la propia el propio aprovisionamiento de proteínas animales está en serio riesgo en los Estados Unidos y a nuestro entender marca un abordaje diferenciado entre lo que ha sido lo que los argentinos en su conjunto hemos tomado como un desafío de toda la sociedad con respecto al abordaje de por parte de los Estados Unidos donde cada distrito ha tomado distintas medidas y los resultados realmente están siendo muy tristes por la cantidad de personas muertas y en este caso ahora por el compromiso en el abastecimiento de alimentos a la población así que como información quería transmitirle esto estamos trabajando de manera muy estrecha con las distintas cadenas nosotros señor presidente le vamos a acercar ahora por vía electrónica lo que es el abordaje que tenemos de todas las cadenas y del nivel de riesgo que supone cada una de ellas para estar atentos a la protocolización de cada de las actividades para garantizar la salud de los trabajadores pero también la previsión de alimentos y de productos al conjunto de la sociedad argentina bueno esto es lo que quería transmitirle como tarea que estamos haciendo en materia de de lo que es el la el abordaje del coronavirus tenemos hechos puntuales el instituto nacional de vitivinicultura ha trabajado de manera muy ajustada con todo lo que son vinos decomisados los que está aportando para la fabricación de alcohol y proveyéndolo a organismos sin fines de lucro para que puedan convertirlos en alcohol en gel o en mezcla al 70% para la prevención del del coronavirus y en fin podemos decir que venimos trabajando de manera muy ordenada de mucha articulación de mucho contacto con los gobiernos provinciales y esto hasta el momento está surtiendo el efecto deseado ya empiezan a habilitarse en algunos distritos algunas actividades por ejemplo la industria de la madera que originariamente solo estaba circunscrita a la fábrica de cajones y palets posteriormente se fue ampliando dado que respetando los protocolos la proximidad entre los individuos baja y consecuentemente están activos la industria del papel y la industria también de la madera para la construcción aunque en el caso de la madera para la construcción están limitados por la caída de la demanda que ha sido muy importante y obviamente están a la espera de que pueda reactivarse la actividad que en algunos distritos ya ha comenzado respecto a la relación con países y también ya de esta manera voy respondiendo varias de las preguntas que estaban dentro del cuestionario que nos enviaron presidente van a quedar varias sin respuesta que después las podemos profundizar pero otra de las preguntas está relacionada al Mercosur y la pandemia desde el primer momento nosotros hemos tenido y en esto es bueno quiero hacer una aclaración ni bien asumimos hemos tenido contacto con las autoridades sectoriales de los países del Mercosur posteriormente nos tocó participar del encuentro más importante que tienen los ministros del área que se hace en Berlín y estuvimos reunidos con 72 ministros de agricultura ganadería y pesca en sus distintas direcciones posteriormente hemos estado en el grupo de los cinco que somos de los cinco ministros de América que forman parte del G20 todo previo a la pandemia y preparando una estrategia de continuidad del flujo de productos al exterior y de profundización del posicionamiento de la producción argentina en el mundo después de hacer el análisis de la pandemia podemos profundizar esto pero lo cierto es que en todo momento nuestro foco la instrucción que hemos recibido del presidente y el acuerdo que hemos alcanzado tanto con el área de producción como con el área de economía es que hay que sostener el flujo de mercadería con el exterior para generar el flujo de divisas que ingresen a nuestro país no obstante cuando viene la pandemia vuelve a cambiar todo y en este sentido profundizamos el vínculo previo a esto ya habíamos tenido un viaje de nuestro presidente del INTA y nuestra presidenta del SENASA con el equipo técnico a Brasil para retomar una agenda de relacionamiento que había estado un poco quedada en los últimos tiempos yo tuve el honor de haber sido vicepresidente del INTA y haber firmado acuerdos que que nos involucraban a la EMBRAPA y al INTA en su momento y que tuvieron una nuevo una nueva vuelta de dedicación por parte de nuestros organismos y todo eso hizo que vayamos fortaleciendo las relaciones dentro del Mercosur particularmente con nuestro socio en términos de volumen nuestro socio principal después en términos de cultura los cuatro somos igual pero en términos de relaciones comerciales retomamos la relación con y profundizamos la relación con Brasil lo que nos permitió ante la pandemia tener muy agilizados los canales de comunicación y logramos rápidamente reunir al Consejo Agrario del Sur involucra al Mercosur los cuatro países del Mercosur y lo amplía con Bolivia Perú y Chile entre los siete hemos desarrollado una agenda para permitir el flujo de las mercaderías lo cual en ningún momento se ha interrumpido entre ninguno de los países integrantes de este grupo y de hecho si bien al inicio de las medidas cuarentenarias hubo alguna inquietud por parte tanto de comercializadores argentinos como comercializadores particularmente de Chile y de la SIL lo cierto es que el flujo de mercadería no se ha detenido en ningún momento y hemos trabajado bajo el propósito la propuesta que hizo Argentina que es la de protocolizar las actividades y en este sentido está protocolizado el ingreso del transporte internacional y su movimiento a través del territorio argentino y la verdad es que hasta el momento no hemos tenido más que alguna demora circunstancial por alguna demora en algún pueblo o alguna localidad que ejerciendo una potestad propia de la autoridad municipal o se frenaba o se demoraba la circulación pero más allá de eso no hemos tenido inconveniente si vale la pena recordar el evento de Timbúes al inicio de las decisiones de la cuarentena que muchos de ustedes están al tanto porque han hecho consultas directas atento a que por Timbúes es decir por toda la zona correspondiente a Rosario San Lorenzo tenemos el principal centro de transporte de granos de Argentina y de transformación del mundo con lo cual hubo mucha inquietud sobre la forma de protocolizar el contacto con individuos que vienen de regiones que tienen circulación de el caso de marinos de Brasil y que cuando hacen puerto como le dicen río arriba para no traduciéndolo del inglés lo que van y hacen puerto en la zona de Rosario desde años normalmente han tenido en épocas normales descenso de tripulaciones y contacto de tripulaciones con las comunidades locales caso de Timbúes y ante la gran preocupación de la población y reflejada en los intendentes lo que hicimos fue con el gobierno de Santa Fe con todos los organismos nacionales y ya sea de transporte de aduana de migraciones de agricultura ganadería y pesca de salud lo que hicimos fue ajustar los protocolos para poder garantizar a las comunidades locales que eso que es una gran oportunidad de desarrollo como tener nudos de concentración y de transformación tan relevante como son estos puertos no se constituyan en un factor de alto riesgo y lo cierto es que tuvimos conflictos tuvimos demoras hubo gran preocupación pero anteponiendo el bien general y el sentido común tuvimos problemas que no pasaron de una semana y se logró normalizar el flujo de mercaderías y hoy está desde el punto de vista administrativo totalmente resuelto ese problema y tenemos solo el inconveniente de la bajante del río Paraná y del río Paraguay también son los dos ríos principales aportantes de la cuenta del plata con los cuales tenemos una bajante realmente muy importante y que dificultan la navegabilidad de los buques hasta esta zona aprovecho también para dar respuesta a algunas de las inquietudes respecto al funcionamiento de de la hidrovía Paraná Paraguay Cancillería tiene todos los ayer tuvimos una videoconferencia con la bolsa de cereales de Rosario en articulación con guías navegables y con el ministerio de transporte han llevado adelante estudios que se le han sido provistos a Cancillería para que solicite la apertura por flujos de las represas que tiene Brasil particularmente de forma tal de no se va a poder regularizar hasta que no vengan lluvias pero si que tengamos un determinado flujo que no sea tan tan problemático como el que estamos teniendo en la actualidad lo cierto es que durante un tiempo vamos a tener un flujo de barcos transoceánicos que van a poder cargar un 80 90 95% dependiendo del calado pero que difícilmente puedan completar carga en los puertos de agua dulce y probablemente tengan que ir a completar carga a los puertos del sur como ya están haciendo algunos lo cual conlleva una mejora de precios para los productores del sur de la provincia de Buenos Aires y algunos puntos menos para los productos que se comercializan Fox Rosal acá no hay mucho más que esto por hacer hay una limitante física que es compleja y que bueno esperemos que pronto caigan las lluvias en la cuenca alta del Paraná y del Paraguay para que puedan alimentarse los ríos pueda sostenerse la producción energética de las hidroeléctricas y puedan circular nuestros convois de barcos desde tanto desde Corumbá desde Asunción para que traigan desde Barranqueras que traigan los granos que se procesan en Rosario y sus zonas aledañas y también que puedan entrar los buques transoceánicos para poder hacerlo carga completa y sacar un mejor provecho y no tener pérdida de valor en cuestiones logísticas bueno creo que con esto no sé si me ayuda la gente del equipo si hay alguna otra consideración respecto al COVID que podamos aportar así hay algo que es muy relevante y que es básica y contestamos parte también de la pregunta hemos respondido a la demanda de nuestros pequeños productores con lo que significa el desarrollo del comercio de cercanía y muchos de los que están acostumbrados a a lo que es Argentina productora de commodities y no sopesar en su exacta dimensión el valor de la agricultura familiar creo que hoy tienen elementos para rever su posición porque históricamente hubo un segmento de la sociedad argentina que consideró que la agricultura familiar era casi una actividad de subsistencia y que teníamos que tener la condescendencia de los argentinos de considerarlo como un acompañamiento social de subsistencia y no recuperar rescatar y promover el sentido de productores que tienen nuestros agricultores familiares y del importante rol que les cabe en estos días estamos viendo como la firme decisión de los gobiernos provinciales del gobierno nacional está haciendo que la quede visibilizado el rol que le cabe a la agricultura familiar en la provisión de cercanía algo que los europeos lo tienen casi como una cuestión de especialidad como le dicen especial es decir algo privilegiado para alguien que quiere comer sano y el resto que coma barato y no bueno nosotros lo queremos lo estamos proponiendo como la posibilidad de acceso al conjunto de la sociedad de productos hechos de manera ordenada sana con sanidad salud y no cuidar y a partir de esta decisión están lo que antes era la venta en ferias particularmente hoy se está organizando una red de provisión de bolsones que permiten a las familias acceder a productos de muy buena calidad a muy buen precio acortando la distancia entre productores y consumidores y aprovechando producciones de estación y valorizando la producción de estación y valorizando la producción hecha por pequeños productores no desde una visión de marketing filantrópico sino desde la exacta dimensión que tiene a los agricultores familiares como proveedores de alimentos sanos y adecuados para la alimentación de la familia algo que se ha visto promovido también ante la cuarentena por el confinamiento obligatorio que hace que la familia se reúna que la situación de tener que alimentarse fuera del hogar cuando uno trabaja y no vuelve al hogar hoy eso se haya sustituido por comer en casa y comer en casa significa tomar mucha más dimensión del valor del alimento sano y de qué es lo que uno está comiendo así que estamos viendo y tomando nota de la gran oportunidad me tengo necesariamente que remitir a la experiencia de mi provincia de origen formosa donde nosotros desde hace más de un año con nuestro instituto de acción integral para el pequeño productor agropecuario y el ministerio de la producción de formosa estamos y el ministerio de la comunidad un concepto muy peronista si lo hay lo que estamos haciendo es ordenar la siembra de nuestros pequeños productores que proveen al sistema público de provisión de alimento a las personas que están por debajo de la línea de indigencia y desde hace más de un año estamos proveyendo bolsones a más de 17.000 familias dos veces al mes para que tengan la cobertura alimentaria y el aporte de alimentos frescos de manera consistente esto ha sido tomado por el ministro Arroyo y por obviamente por nuestro equipo de agricultura familiar que en muchos casos ya lo venían haciendo también por la cultura que tienen y lo estamos profundizando como un instrumento de cobertura de las necesidades alimentarias de nuestra familia bueno creo que con esto estamos con lo que es este lo que es coronavirus acá con mucho criterio me acerca el secretario de agricultura el compromiso de los trabajadores transportistas y productores de exponerse en situación en que la realidad es que estando en casa que es lo que nos propone el abordaje de la pandemia uno está más seguro que se está cumpliendo tareas en su lugar de trabajo el riesgo se atenúa pero no se lo elimina y el menor riesgo está cuando nos quedamos en casa aquellos que salen de su casa para trabajar tienen un nivel de exposición que hay que reconocerlo y por eso para nosotros es importante reconocer a los productores reconocer a los trabajadores que reconocer a los transportistas relacionados a la producción agropecuaria y a su primera transformación que es la responsabilidad que tiene este ministerio el compromiso que están poniendo en la en esta situación extrema a la que nos ha llevado la pandemia hasta aquí vamos bien presidente ¿le parece bien? no lo escucho excelente bueno continúe con la exposición ya han empezado los senadores a notarse para hacer algunas preguntas así que voy tomando notas cuando finalice su exposición empezaremos con una ronda de preguntas muchas gracias presidente si me quedo sin vos después voy a pedirle a mis colaboradores que me ayuden bueno nosotros hemos visto en el punteo de temas hemos tratado de hacer una síntesis seguramente muchas preguntas no van a quedar respondidas y después tendremos oportunidad de hacerlo ante la repregunta ante la repregunta iremos contestando lo que sea nuestro alcance tengo acá MERCOSUR internacional en alguna medida hemos respondido los aspectos de actualidad que atraviesan toda la actividad porque todo el escenario que teníamos hasta hace un mes y medio atrás hoy es otro en un principio cuando hablábamos de la pandemia estábamos hablando de China un país como que estaba recontralejo y que parecía que alguna comunidad había tenido contacto con algunos animales silvestres y que ocurría a 12.000 kilómetros de distancia en las antípodas de Argentina sin embargo un par de meses lo tenemos acá y lo tenemos en todo el mundo por lo tanto el escenario se modificó totalmente cuando me preguntaron sobre la carne a China y los protocolos lo primero que quiero decir es que China ha tenido una una catástrofe en lo que es la producción de cerdos más de la mitad de los cerdos en China han sido sacrificados el número lo tiene acá seguro mi subsecretario de ganadería le puedo asegurar que son millones y millones y millones de cerdos miles de millones de cerdos los que han sido sacrificados para luchar contra la fiebre porcina esta fiebre porcina se trasladó también ya a Europa y varios otros países están hoy lidiando con el problema de una enfermedad que realmente es aguda y que no tiene otra solución más que el sacrificio de los animales los que estamos en el rubro hemos visto imágenes que son realmente tremendas en lo que significa el sacrificio animal es ahí donde Argentina tiene que ser cada vez más firme en las negociaciones internacionales porque no podemos nosotros habilitar ninguna ventana al ingreso de ninguna enfermedad de efecto contagiosa que pueda poner en riesgo la gran oportunidad que tiene Argentina en materia de producción de cerdos este déficit de carne que se le ha generado a China generó una presión sobre la carne bovina y empezaron a tener un problema los comerciantes chinos empezaron a aumentar precios de manera importante por dos motivos por la escasez de cerdo y porque se venía el año nuevo chino el año nuevo chino normalmente es una época de celebraciones donde se gasta lo que no se tiene en homenajes y en celebraciones y esto llevó a una presión sobre la carne argentina y la carne en el mundo en realidad la carne bovina con lo cual China empezó a pagar precios muy muy por encima de la media de lo que normalmente paga China por el tipo de cortes que lleva en un determinado momento estábamos hablando de más de 7 mil dólares la tonelada por cortes que normalmente cuestan alrededor de 4 mil o menos dólares la tonelada nuestros industriales y nuestros comercializadores obviamente tomaron esta oportunidad y comenzaron a embarcar primero hicieron buenos negocios pero a mitad de camino el gobierno chino tomó algunas decisiones que fue poner restricciones al ingreso de la carne a esos precios porque le estaba generando una presión inflacionaria y tuvieron que rever muchos contratos los compradores chinos que empezaron a poner precios a la baja esto no es un problema con Argentina tuvimos la oportunidad de conversarlo con exportadores estadounidenses con exportadores europeos y también hemos analizado todo el mercado internacional este mismo problema lo tuvo Australia lo tuvo Nueva Zelanda de embarques que estaban previa prefijado el precio arriba de 7 mil dólares que cuando llegaban las cotizaciones bajaban a 4 mil 200 4 mil 600 dólares esto generó un primer parate porque incluso quedaron bollando algunos contenedores en una práctica comercial a la cual obviamente nosotros no estamos acostumbrados a mitad de camino cambian los precios normalmente cuando uno trabaja en el mercado internacional las cartas se hacen y se fijan un precio cuando salen pero bueno el comercio con China tiene algunas normas que habilitan este cambio de decisión alguna vez ocurrió con Rusia también lo cierto es que sobrellovido mojado y además de la decisión del gobierno chino de poner un límite viene la pandemia y el problema es que se cae genuinamente la demanda de carne porque particularmente la carne argentina tiene un posicionamiento en lo que son el comercio de restaurantes y hoteles y al igual que el caso de Pota Hilton con esto voy contestando también de Paso Hilton se cae esa demanda se cae porque es un canal que queda totalmente postergado y a consecuencia de esto empiezan a frenarse los embarques de carne de calidad tanto a Europa como a Chile la evolución que ha tenido la pandemia en China hoy nos augura o por lo menos nos hace alisorar un cambio de escenario nuevamente y empieza a verse que hay una reactivación de la economía en China y empieza a haber nuevamente movimiento dentro de lo que es el consumo de China y a partir de esto vemos que empieza a haber nuevamente interés comercial por carnes argentinas en este sentido la información que tenemos de parte de nuestro agregado agrícola en Pekín y la información que tenemos de los empresarios exportadores lamentablemente el consorcio ABC nos dicen que está habiendo un creciente interés que ya se está traduciendo en operaciones y esperamos que esto contribuya a que el flujo de mercaderías al exterior genere las divisas que tanto necesita nuestro país aprovecho esto para ir hablando ya de los problemas que ha suscitado esta caída de los mercados externos no solo en el caso de la carne sino también de los cueros que como ustedes sabrán la industria automotriz tiene una sustancial demanda sobre los cueros para los tapizados de vehículos de alta gama y con la caída de la demanda o con la caída general del comercio internacional y la caída de la demanda los cueros vienen en una en una caída sostenida a lo largo del tiempo pero que tenía una determinada curva y que cuando aparece el conflicto del coronavirus realmente se derrumba la demanda de cueros curtidos y empieza a generarse una acumulación de cueros dentro de nuestros frigoríficos esto conlleva un doble problema por un lado bueno lo primero que hicimos fue habilitar el salado de cueros y posteriormente habilitamos el curtido de cueros recordemos que la primera decisión fue que todo el mundo se quede en su casa hasta tener exacta dimensión de lo que era esta parte con la estrategia de la definición de protocolos el acuerdo de los gremios en el caso de Walter Correa es un ejemplo de un dirigente gremial que ha defendido el interés de los trabajadores de las curtiembres y en todo momento estuvo dispuesto a que se lleve adelante la actividad pero siempre preservando la salud de los trabajadores esto permitió que se lleve adelante un protocolo y que primero fue para el salado de cueros y posteriormente para el curtido no obstante ello la demanda de cueros no se reactiva en la medida en que necesitamos para que fluyan los cueros hacia el exterior la demanda interna está excedida con la producción que tenemos y en estos momentos estamos trabajando para la habilitación temporal de la exportación de cueros no curtidos para usos distintos al de curtido básicamente la fabricación de gelatina que si es un producto que tiene demanda sostenida en el exterior va a ser la propuesta que tenemos es de una habilitación temporal porque para nosotros sigue siendo un objetivo central la agregación de valor con la consecuente generación de trabajo en la Argentina no es que esté prohibida la exportación de cueros pero el nivel de derechos de exportación hace que no tenga la rentabilidad correspondiente como para estimular el comercio exterior así que eso estimamos que en los próximos días va a tener una resolución positiva que está medita en cuanto a el impacto sobre los precios que hubo inquietud respecto al valor de la carne estamos en y después también voy a aprovechar ya que estamos voy a contestar algunas preguntas que se hicieron sobre el conjunto de la oferta de productos alimenticios lo cierto es que la carne el precio de la carne tiene distintos componentes la producción de nuestros animales y la incumbencia que tiene nuestro ministerio podemos decir que llega hasta el frigorífico y lo cierto es que el paro agropecuario perdón el paro de comercialización adoptado por tres de las cuatro entidades agropecuarias en esta decisión que no ha sido unánime pero que hizo que el mercado se anticipara con las ventas en la primera semana de marzo ustedes recordarán que hubieron ingresos récords a este lineers en una anticipación de compras por parte de los frigoríficos para no bajar el aprovisionamiento donde durante la el quite de comercialización o el paro de comercialización cese de comercialización que proponían las entidades ahí hizo que el precio cuando estuvo esta sobreoferta haya tenido una ligera baja incluso previo al paro pero durante el paro los transportistas ante la amenaza de que iban a ser parados incluso los videos que circularon de que no iban a permitir lo hicieron incluso con camiones graneleros a pesar de que las entidades dijeron que no iban a parar la circulación de la hacienda lo cierto es que hubo un impacto sobre el mercado de Liniers que hizo que durante no el día lunes porque recordemos que el día lunes del primer día del cese de comercialización un ingreso muy importante de hacienda Liniers desafiando la medida de las entidades y lo que hizo que se termine de entregar la hacienda que había estado en transporte previo al paro del cese de comercialización pero si los días posteriores ante la ausencia de hacienda se tuvo un incremento de precios importante que impactó inmediatamente al precio del consumidor de cambio esto ante la incertidumbre que no se sabía si iba a continuar o no iba a continuar por suerte o no por suerte creo que por una actitud de razonabilidad posterior de las entidades la decisión fue que ese haya sido el único momento de reclamo y tomaron dimensión de lo que se venía con la pandemia recordemos que el jueves apareció el primer caso positivo y comenzó a exponerse la importancia que tenía que tenía el distanciamiento el uso de medidas preventivas todavía no estaba declarada la cuarentena el aislamiento pero pero quedó digamos la inercia de este pico de precios que lo que conversamos y quiero rescatar aquí el permanente contacto que hemos tenido con las representaciones de productores y de las cadenas nosotros hemos tenido un permanente contacto con los cuatro integrantes de la mesa enlace individuales y en conjunto lo que hizo que después de esta tensión en tiempos normales hoy estemos en una actitud de trabajo coordinado de debate conjunto de cómo enfrentar las situaciones para que se sostenga la cadena de aprovisionamiento y la cadena de circulación de bienes hacia el comercio exterior en consecuencia lo que nos decían los integrantes de la cadena los representantes de los terroríficos los representantes de los productores era que esta tendencia dada la oferta de hacienda existente iba a tender a normalizarse esto lo explicamos a nuestra a nuestras áreas correspondientes de la Secretaría de Comercio Interior y fuimos mostrando cómo la tendencia fue a la baja y en este momento estamos con valores iguales o por debajo de lo que se habían ofertado previo a el cese de comercialización y previo a la resolución de la Secretaría de Comercio que había dicho congelamiento de precios a partir del 6 de marzo en 300 productos para el consumidor y sus cadenas hacia atrás y obviamente cuando hablábamos de carne estamos hablando de sus cadenas hacia atrás la parte que nos corresponde a nosotros que es la del aprovisionamiento de animales a la industria frigorífica se lo dice hoy estamos en valores que están ajustados a la norma y consecuentemente estamos viendo que muy lentamente nos gustaría que sea más rápido el precio al consumidor está están comenzando a aparecer las ofertas esto ocurre sustancialmente en la cadena de cerdos y esto hace que hoy empiece a haber un poco más de oferta accesible para la ciudad esto a la vez se ve con más énfasis en algunos productos que antes eran una oferta muy masiva y de una demanda masiva perdón como es el consumo de cortes sociales entre comillas como es el caso particularmente del asado en el que los cortes de asado hoy están con una menor demanda dado que es más complejo que se junte la familia que se junten los determinados grupos que alrededor de un asado aprovechan para socializar este es el caso de la carne donde estamos en permanente contacto porque todo el tiempo cambia los escenarios y cambia el mercado internacional y cambia la situación lo cierto es que ahora tenemos una nueva situación que es el caso de la postergación de la vacunación en Paraguay y la el cese de vacunación en determinados estados de Brasil lo que digamos demanda de parte de Brasil el reconocimiento por parte de la OIE de un nuevo estatus sanitario para países para para estados que son colindantes a la Argentina lo cual pone una complejidad en la relación internacional del flujo de mercaderías de carne bovina porque el estatus de libres sin vacunación lo pone en un estatus distinto al que tenemos nosotros que es el libre con vacunación y entendemos que va a requerir una reunión especial de los espacios de debates de política de sanidad animal en el cortísimo en el brevísimo plazo para ver cuáles son los alcances y el porqué de las medidas que están tomando los elementos que los han llevado a tomar estas decisiones y obviamente estar atentos a los inconvenientes que puede generar esto tanto en el comercio internacional como en los riesgos sanitarios que supone que una región salga de un estatus con vacunación que nos garantiza una circulación viral determinada versus un estatus de libre de vacunación donde nosotros tenemos una historia no tan lejana de haber tenido un serio inconveniente al dejar al definir a Argentina libre sin vacunación y con circulaciones virales que no estaban garantizadas y con la posterior aparición de focos de recurrencia de cierta toxia así que estamos muy atentos a esta cuestión y estamos en pleno en pleno en plena comunicación porque repito todos los escenarios son muy cambiantes y nos exigen estar como dicen los chicos 24 por 7 las 24 horas los 7 días de la semana atentos a este escenario de incertidumbre en el que nos ha puesto el coronavirus bueno en términos de comercialización la pregunta de la Hilton la Hilton es probable que no se cumpla este año la cuota veníamos cumpliendo muy adecuadamente se estaban cumpliendo todos los embarques pero este parate que generó la pandemia en Europa nos pone a los industriales y comercializadores en una situación muy difícil dado que no pueden no tienen demanda de la contraparte no es un problema de falta de negocios anteriores o de incapacidad de llevarlos adelante así que estamos también en permanente contacto con los comercializadores con los frigoríficos para para esto estamos resolviendo la reasignación de cuota para la próxima temporada y uno aspiraría a que podamos hacer un uso pleno tenemos hacienda suficiente tuvimos que cambiar el plazo por una resolución la verdad que no la hemos entendido del 9 de diciembre pasado en la que no dejaba margen para la inscripción y cambiaba el protocolo o las condiciones para apuntarse a la cuota Hilton y entre decisión propia y pedido de productores hemos ampliado el plazo para la inscripción de establecimientos proveedores de corte Hilton es decir establecimientos para la Unión Europea y ahora vamos a ver la instrumentación también de un decreto del año 2019 que también tuvo su instrumentación en diciembre del 2019 con lo cual no tenemos demasiado margen para modificar las cosas pero que entendemos vamos a ver si entendemos que no vamos a poder modificarlo pero si va a disparar un procedimiento de redefinición de conceptos tales como la regionalización que no están incluidos en la actual aplicación de la cuota Hilton que para nosotros es central que las provincias sobre todo aquellas que tienen menor desarrollo relativo tengan mayores posibilidades de aprovechamiento de una cuota tan importante como la cuota Hilton algo que hoy no está en consideración en la asignación de la misma así que este es un tema muy puntual específico con posterioridad le está a disposición el subsecretario de mercado el subsecretario de ganadería para quienes estén interesados armar un grupo de videoconferencia posterior para profundizar este tema podemos hablar de generalidades o si quieren podemos profundizar de este tema total mis próximas reuniones mañana a las 10 de la mañana así que y como dijimos estamos 24 por 7 y nos hacemos car bueno eso es para los que dicen que los políticos no trabajamos los senadores y el ejecutivo no tenemos problema bueno volviendo al tema de comercialización la realidad es que hay una tendencia a la baja en los commodities a nivel mundial y nosotros que en general tenemos una un volumen muy importante de nuestras producciones que se destinan al comercio exterior normalmente tenemos la influencia de los precios del mercado internacional sobre los precios de interno lo real es que estamos en un escenario de fuerte baja por ejemplo en el mercado del algodón del maíz una baja no tan importante por ejemplo en soja un sostenimiento por suerte en arroz y en trigo con lo cual la verdad es que voy a hacer una esto está fuera de cualquier análisis científico pero mi especulación es que como la gente se queda en casa y cocina en casa lo que la mayoría de los hombres sabemos hacer es guiso y por eso afortunadamente la demanda de arroz para quienes somos provincias productivas de arroceros está en aumento y los precios están sostenidos hoy tuvimos una charla con el ministro de Entre Ríos con el ministro de Corrientes para que quede claro que son de partidos de distintas baterías el ministro del Chaco y el ministro de Formosa y todos hablaban de que por fin una vez al arroz no le está yendo tan mal como le ha ido en otras épocas y la demanda interna y también la externa está sostenida y esto está bueno a esto se suma que hemos recibido un reconocimiento importante por parte del sector por haber disminuido los derechos de importación y entendemos que es algo que es bueno porque no han aumentado los precios internos el arroz es un producto muy asequible pero van a significar recursos que no está siendo puesto digamos en la mira de los productos que están aumentando su valor de manera esmedia diría yo que girasol a nivel de fábrica tampoco está aumentando el precio aceite de maíz tampoco está aumentando el precio todo esto la Secretaría de Comercio Interior se está encargando de hacer que el programa de precios cuidados sea respetado y generando alternativas que sean accesibles estos productos la única situación que estamos en estado de alerta no estamos en un estado agudo es el tema del trigo en el caso del trigo ante el temor que no ante la infundada amenaza de que nuestro gobierno iba a subir al 20% las retenciones del trigo y que cuando asumimos íbamos a hacer uso del 15% hubo un aceleramiento de las declaraciones juradas de venta al exterior y esto hizo que entre en tensión la disputa entre el mercado externo y el mercado interno y lo cierto es que nosotros tenemos un destino que no podemos dejar de aprovisionar que es Brasil nosotros recordemos que por acuerdos del Mercosur con Brasil tenemos una un arancel externo común que nos permite a nosotros comercializar libremente con Brasil a diferencia de otros países que tienen que hasta un determinado nivel tienen que empezar a pagar un arancel mayor consecuentemente corríjame si o aporten la mentalidad mis colaboradores pero lo real es que lo que hemos hablado con el sector es que en este momento de acuerdo a nuestras estimaciones la cosecha fue de 19 pero esto es lo que viene hablamos de lo actual lo real lo concreto es que la la campaña anterior estuvo por encima de los 19 millones de toneladas para nosotros son 19,7 millones de toneladas más un stock remanente lo que le dicen Carriover o Carri de alrededor de un millón y 700 un millón y medio con lo cual el cuadro de oferta está bien excedentario de los 20 millones de toneladas considerando un consumo genérico de 6 millones y medio nos debieran quedar sin sin considerar el stock remanente tendrían que quedarnos alrededor de 14 millones de toneladas más o menos un poquito más está bien el tema es que hoy tenemos compromiso de 12 este millones de toneladas hay algunos analistas que dicen que hay menos trigo y otros que dicen que hay más lo real es que hemos llegado a un acuerdo no de que los exportadores no hagan más declaraciones juradas de venta al exterior hasta que se clarifique la oferta y que se vayan cumpliendo los meses de aprovisionamiento porque ni bien terminó la campaña de trigo con 10 meses por delante hasta que se reinicie el ingreso de la cosecha nueva estábamos prácticamente con los 4 millones de toneladas necesarios para cubrir esos meses 4 millones y medio medio que al límite y esto hizo que nosotros hoy estemos muy atentos al mercado porque la intención del Estado Nacional es no intervenir en este en esto que maduramente generemos los sistemas de aprovisionamiento a los precios equilibrados a la oferta y demanda que existen hoy porque entendemos que es una señal para el para el sector hemos dicho que vamos que no están previstos incrementos en los derechos de exportación y esto hemos visto una respuesta muy favorable de parte por un lado de los exportadores por otro lado de los acopiadores y en estos últimos 10 días ante contra el pensamiento agonero de algunos que planteaban que se iba a dejar de sembrar un 10 15% la reunión de hace pocos días atrás de la bolsa de cereales que largó la digamos inauguró la cosecha de finos hace dos días atrás empezaron a salir las estimaciones que nosotros teníamos pero que no nos interesaba entrar en un debate abstracto empezaron a hablar de que va a haber un incremento de la siembra de trigo próximo al 3% y que para nosotros ese 3% es un número muy alentador incluso de las cosas que estamos escuchando de las propuestas que estamos escuchando creemos tenemos la esperanza de que sean incluso superiores si las condiciones climáticas lo permiten y que además estamos viendo como información complementaria el incremento en la importación de fertilizantes para particularmente urea lo cual también nos augura un mayor uso de tecnología en la siembra de trigo que sin duda nos va va a ser para para bien de todos los argentinos tener una producción relativamente promedio sobre más de 6 millones y medio de hectáreas va a ser para nosotros para todos los argentinos motivo de gran satisfacción así que eso es lo que estamos viendo lo que estamos acá que estamos involucrados tanto en el senado como aquí en lo que es producción agropecuaria sabemos que el trigo representa 10% un 12% del valor final del pan con lo cual estamos buscando todos los mecanismos que hagan que los productores abran sus reservorios e incorporen el producto al mercado para que podamos garantizar el aprovisionamiento de trigo a los molinos y que los molinos puedan proveer harina y que la harina pueda convertirse en pan a los precios que los argentinos pueden pagar las condiciones del mercado dan para garantizar esto tenemos que hacer el gran esfuerzo entre todos para que esto ocurra y a partir de estos acuerdos podamos tener la expectativa de rentabilidad sobre el fin del año que viene de este año y principio del año próximo cuando cosechemos el fin por lo demás han habido aumentos en muchos casos basados en expectativas en el caso de verduras frutas y verduras esta creciente demanda de comercio de cercanía esto hemos estado hablando con la dirección del mercado central se están haciendo acuerdos de precio para que exista la provisión de frutas y verduras de estación de estación con la salvedad explícita de estación que tengan precios equivalentes a los que habían al 6 de marzo todo el mundo sabe que en estaciones en contraestación los costos son mucho mayores por lo tanto las exigencias que nos planteó la gente del mercado central es que los acuerdos que están teniendo con la Secretaría de Comercio Interior es que se armen acuerdos sobre los productos de estación bueno en materia de circulación de la producción hemos intervenido en una directa relación con el Ministerio de Transporte y con los gremios transportistas para garantizar que no pare el flujo de mercadería se han logrado realmente acuerdos muy interesantes y estamos avanzando hacia instancias superadoras a partir del desafío que nos propone la pandemia de hecho previo a la pandemia creo que una reunión de estas características no hubiera sido posible porque muchos de nosotros descubrimos el Zoom a partir de la necesidad de encontrarnos virtualmente y lo cierto es que hoy en el caso nuestro nos ha permitido tener reuniones con la mesa de enlace con la agricultura familiar con la cadena del trío con la cadena del girasol con la cadena de la soja con los representantes de matarifes de frigoríficos de productores en fin infinidad de reuniones gracias a estos instrumentos en el caso del transporte el gran desafío fue cómo hacemos para que no pare la circulación para evitar la concentración de camiones en los puertos para evitar el hacinamiento para garantizar los puertos de sanitación del personal para garantizar que los camioneros tengan los lugares donde parar y tener comida porque el temor hizo que se les cerrara el ingreso a los camioneros a los pueblos no podían bajar ni a pegarse una ducha ni a proveerse de comida y obviamente ponían en riesgo toda esta cadena esto que parecen cosas menores puedo asegurar que nos demandó un trabajo de articulación y de consenso de lo cual la verdad que yo siento orgullo de todo el sistema porque nos llevó a que se alcancen acuerdos algo que muchas veces la grieta inducida en la política para retos de una parte u otra nos llevó a que nos pongamos de acuerdo y que la grieta sea de un lado el virus y del otro lado los argentinos y lo real es que hoy estamos haciendo un salto adicional estamos en coordinación con la bolsa de cereales perdón la bolsa de comercio de Rosario que tienen un sistema realmente muy bueno que se llama MUBI estamos cerrando acuerdos para que con el Ministerio de Transporte el Ministerio de Salud nosotros podamos tener el seguimiento camión por camión para poder garantizar que si existen con esto que hablábamos de la segunda etapa del protocolo si existen casos positivos vamos a saber el trayecto que hizo ese camionero con quienes estuvo en contacto anticiparlo y prevenirlo a las personas que estuvieron en contacto generar cuarentenas puntualizadas preservando la salud y sosteniendo el flujo del transporte de mercade y la verdad es que nos está abriendo puertas a eficiencias que como me gusta decir a mí una vez en la década del 80 disculpen los que son liberales pero lo que tuvimos las luchas universitarios en los 80 recuerdo que nos decían el discurso era del de Also Garay nos decía la eficiencia la eficiencia estaba circunscripta achicar el estado estaba circunscripta a la eficiencia del capital y un compañero sabiamente nos decía no entreguemos la bandera de la eficiencia al liberalismo económico la eficiencia es el uso adecuado de los recursos para el logro de los fines que uno se propone en la política la eficiencia tiene que estar a favor del bien común y estos mecanismos nos están permitiendo alcanzar mayor eficiencia por un lado es cierto en términos económicos pero sustancialmente es muy buen ejemplo de lo que es la eficiencia para el logro de objetivos comunes sociales de garantizar la vida que es el primer punto que tenemos nosotros como garantía de de nuestro de nuestro funcionamiento ministro si si le parece si le parece este podemos ir abriendo la serie de preguntas que aunque usted ya no anticipó que está dispuesto a trabajar todo lo que sea necesario sería bueno que en primer lugar se tome un respiro porque un informe un informe muy bueno y exhaustivo este si le parece bien mire tengo hasta ahora ocho anotados que los leo para que todos sepan el orden y se preparen para hacer las preguntas Guillermo Snopek Gladys González Peletinec Alberto Julio Martínez Silvio Elías de Pérez Víctor Simmerman Maggi Solari Quintana y Esteban Bullrich y va a cerrar por el bloque oficial este al final José Mayanz este si hay algunos otros inscriptos se anota y si le parece ministro o hace una última reflexión y empezamos con la ronda de preguntas perdón presidente mi amiga Silvia ¿todo la palabra? si mi hija hola ministro ¿cómo está? perdón señor presidente no me anotó no me nombro yo estaba anotada para el uso de la palabra la voy a anotar ahora yo estoy haciendo la lista que me ayudan los colaboradores que están manejando la tecnología la anoto Silvia como le dije tengo todo el tiempo y las ganas para contestar a cada uno de los integrantes de la comisión e incluso quienes no son integrantes de la comisión es una reunión abierta lo que hemos hecho en diputados que somos bastante desordenados hemos ya por ahí tengo mi pensado tu vocación de diputado bueno fue una etapa muy linda y claro mi etapa parlamentaria siempre es muy linda muy solidaria de muchos vínculos de consenso lo que habíamos hecho porque y está bien porque esta es una primera reunión que hablemos y que nos explayemos todos lo que podamos lo que hicimos fue como allá somos muchos más integrantes éramos muchos perdón en diputados son muchos más los integrantes de la comisión lo que se había acordado es que por bloque el jefe del bloque de cada una de las de las de las bancadas sintetice las preguntas para ordenarlo digo no por hoy pero si por ahí puede ayudar para la próxima aunque como ustedes son menos por ahí también podemos establecer este mecanismo más de más de diálogo cierto va a salir bien ministro va a salir bien tengamos tengamos confianza que la que la comisión se va se va a iniciar en esta etapa con un fluido de algo con muchísimo respeto y los senadores van a colaborar para que podamos este participar todos tranquilos y provechosamente se han anotado